Aquí estamos, evento de caída, el reino del fuego, se fue la galeta, ya no vamos a empezar, mala administración, malos reyes, aquí estamos con la horda de nuestro amigo los giganotos, van a defender el reino, vamos a ver el tesoro, si es que nos deja los lagartijos estos, una salita, fabular, munición, balicoins, armas Hacendam, francotiradores, escopetas, rizo de cañón largo, batamear, tres armaduras Hacendam y Kibel Hacendam. Sí, ya sé que sea más extraordinario, me cago con los putos giganotos. Ahí aparece el primer ejército. Ejército igual, ojalá. Deja a dispersarse, lo están llevando con Dermos, por ahí. Tenemos flipada con la artocleura, va a cogerla. Espera si te dejan los bichos. Espera si te dejan. 69 conectada y subiendo. Sexto ya el servidor, jueves. Ahí el Dermos con la arto, como se te escape, verás. Están comidas un giganotos. Ahí el otro Dermos con el otro arto, pues se me han tenido bichos de esos. Vamos a dar una vueltas y casi me ha autorreito venir, por aquí. Estas se pegan con los bichos. Recuerda todos que los giganotos son para ralentizar el evento, para que pueda haber PVPs. Aquí debería subir el ejército de la hermandad. De momento no se le ve, se ve a nadie. Vamos a los pabines. ¡Oh, malagazo! Vamos a los pabines, se van a llevar estos otros. Estos son dinos salvajes. En este momento no hay nadie más. Vamos a ver. Ya están hechas de avanzada. Voy a tirar unos cuantos por la parte de atrás. No ha tocado la bucha de todo. Solo un montón. No veo alfala. Aquí por lo menos casi 20 personas. Pero un buen ejército, tengo un reto de todo. Se van matando a giganotos. Les han perdido miedo. Se van matando a giganotos. Nosotros he querido. El fin. Se van matando a giganotos. Vamos a quedar en el sillón con PVP por lo menos. Aquí vemos más gente. Ejército vikingo No se atreven a entrar Lleva uno Espera que viene ante el ejército de la Armanda Aquí están las chavales de vikingo Estos son vikingos también Están apuntando al ejército Un ejército han traído los vikingos Acá ya se ha ido tomando por culo Ahí van las altas pleuras Se ve que las tenían en entrar Se habían muerto las dos Comienza a bombardeo, esto parece una batalla 8 giganotos Giganotos R Mira, se me ha quedado tal igual Como los señoritos ahí Sentado y con la batalla Vamos a ver No se para que se miran tanto Total Al final hay que darse el paro igual Se viene con un cangura ahí encima Vamos a meterlo en medio de la batalla Venga, jóquenos ¡Ataque! Pasa de hostias Pasa de hostias Pasa de hostias Imagíname el pregreso Todo el año han llevado con un halcón Que es lo típico Pues ojalá, creo Ahora vamos a ojalá No os pino, consiguió escapar Es bonito que voy a ver Vamos a ver si aparece el ejército De la hermandad No sé por qué tardan tanto en mi hijo Y ahora iré esto al final Esto se va a llegar a los tres que lo han tirado Acá el gigante va a matarlos Antes de que la lian Esta dejadita bajada Ya están largando ya Vamos a ver si hay posibilidad de que choquen Con el ejército de la hermandad Si no, esto se ha acabado Vamos a ver por la vida Una de los pastores Y no parece que van a chocar Vamos a ver si está en el color rojo No, se ha acabado No hay idea de dónde está la tarjeta que me falta Vamos a hacer perder tiempo a los chavales Pues esto se va 54 con el dos Vamos a ver si está en contra No hay debate Vamos a ver si está en contra